Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura Y el dia de hoy les quiero platicar de una pagina ya bastante veterana, esta en linea desde el 2008 Yo personalmente ya tengo mucho tiempo trabajando en esta web, de hecho fue una de las primeras paginas donde comencé a ganar dinero por internet Y hasta la fecha no he tenido ningun problema, ni con las tareas, ni con los pagos, bueno no he tenido realmente ningun problema con esta pagina Estoy seguro que muchos ya la conocen al ser ya tan veterana, pero aun asi hay muchas personas que todos los dias se inscriben en esta web Y por si todavía no estas registrado, el dia de hoy te quiero platicar acerca de esta pagina Y tambien te quiero mostrar una prueba de pago que llega al instante, es una de las pocas paginas que tiene el pago automatizado Por lo que los pagos llegan tan pronto los estas solicitando El dia de hoy te quiero platicar acerca de NewBooks, que como te digo es una pagina ya bastante, bastante veterana Vamos a tener algunas formas de ganar dinero dentro de esta web, muy sencillas todas ellas La primera y mas conocida sera quizá esta que dice ver anuncios Desde aqui vamos a tener una cantidad variable de anuncios Todos los dias nos presentan una cantidad distinta de anuncios Y es que depende mucho de donde nosotros seamos el numero de anuncios que nos van a mostrar Por ejemplo si somos de Estados Unidos, nos van a mostrar una mayor cantidad de anuncios En este caso solamente tengo en este momento estos anuncios para visualizar Y bueno lo unico que tenemos que hacer una vez que ya estemos registrados Por cierto si quieres registrarte el enlace esta en la descripcion, el registro es muy sencillo Y una vez que ya estes registrado vas a dirigirte primero a la seccion que dice ver anuncios Y vamos a pinchar sobre cualquiera de los anuncios que nos muestran Luego vamos a presionar sobre el boton rojo que aparece Y vamos a esperar a que el anuncio cargue Eso lo vamos a poder observar en la parte superior izquierda Justo en la letra O puedes ver como se llena ese circulo Y una vez que se llena podemos cerrar el anuncio Y nos indican la cantidad en dolares que nos han asignado a nuestro balance Cerramos el anuncio y continuamos con el resto hasta que hayamos terminado Esto tan solo sera una de las secciones que tenemos para ganar dinero dentro de esta web Te cuento rapidamente que el minimo de pago es de tan solo 2 dolares Si es la primera vez que vas a cobrar De ahi en adelante iras subiendo 1 dolar cada vez que tu retires Es decir la primera vez que retires el minimo sera de 2 dolares La siguiente vez sera de 3 dolares La siguiente de 4 y asi sucesivamente hasta llegar a un limite de 10 dolares Para poder seguir sumando dinero tenemos la siguiente opcion que dice mini trabajos Aqui la cantidad de mini trabajos es variable En algunas ocasiones puede que no encuentres ninguno como ahora No hay ningun trabajo de nivel 0 que es como todos vamos a comenzar en esta seccion Sin duda si tu quieres hacer trabajos de figure 8 no hay otra plataforma mejor que newbooks Para poder realizarlo ya que dentro de newbooks nos estan dando un 30% extra Sobre lo que nosotros ganamos A que me refiero pues justo lo que dice aqui abajo Por cada dolar que ganes con los mini trabajos Recibiras un bono de 30% Es decir 30 centavos mas por cada dolar que ganes dentro de esta seccion Hay que estar regresando constantemente Los trabajos se recargan de pronto Y cuando llegan los trabajos vas a tener miles y miles de trabajos por realizar Es cierto que estas tareas estan en ingles y algunas ocasiones pueden costarnos algo de trabajo Pero la verdad es que estan muy bien pagadas Y como te digo cuando se recargan las tareas la cantidad que nos asignan o la cantidad disponible es muy alta Esto es simplemente un ejemplo Por el momento solamente hay trabajos para el nivel 3 Y por cada trabajo nos estan dando 75 centavos En este caso que es transcribir datos Y hay 203 tareas disponibles Simplemente para que ustedes esten viniendo con frecuencia a esta seccion de los mini trabajos Y puedan explorar si hay algun mini trabajo que ustedes puedan realizar Tambien tiene la opcion de las encuestas Y aqui vamos a encontrar estos paneles Donde vamos a poder estar contestando encuestas segun nuestro perfil Tenemos desde 88 centavos por una encuesta Y hasta 35 centavos por cada encuesta Cuanto dura cada encuesta o cuanto vamos a tardar en contestar cada encuesta Bueno el tiempo es muy variable Hay algunas encuestas muy rapidas de 10 minutos Hay algunas un poco mas largas que pueden durar hasta 20 o 30 minutos en contestarse Tiene una seccion muy interesante Es donde podemos jugar Aqui nos dan algunas reglas para poder ir ganando Pequeñas fracciones de dolar Aqui puedes ver lo que nos pagarian por cada partida que nosotros jugamos Dicen que nos pagarian 0.001 dolar por cada 2 minutos de juego Y al dia podemos estar haciendo hasta 125 partidas Los juegos son muy sencillos Son juegos que regularmente jugariamos incluso gratis en algunas otras paginas Y bueno si tu quieres entretenerte un rato Y estas pensando en jugar en alguna pagina del estilo FLIR Bueno pues puedes venir a jugar a NewBooks Y de paso estar sumando algunos centavos de dolar Que poco a poco los vas a convertir en un dolar Como puedes ver la variedad de juegos es bastante grande Y como te digo son juegos muy populares Juegos muy entretenidos Que seguramente has jugado gratis incluso en alguna otra pagina Vamos entonces a ver las otras secciones que tenemos para ganar dinero dentro de NewBooks Y tenemos la seccion ofertas En esta seccion vamos a poder encontrar los ya conocidisimos muros de ofertas Donde vamos a encontrar una gran gran variedad de ofertas y mini trabajos para poder realizar Tiene todos estos paneles, estos muros Donde vamos a ir encontrando distintas opciones Podemos ir explorando en cada uno de los paneles Para ver si tenemos algunas opciones disponibles Les sugiero que siempre elijan la opcion que dice free Porque aqui vamos a encontrar las ofertas que son gratuitas Y de ese modo vamos a evitarnos alguna sorpresa Ya que hay algunas aplicaciones por ejemplo que nos piden descargar Pero son de pago Asi que ten mucho cuidado Y solo elige las ofertas que son gratuitas Y cosas por el estilo Dependiendo el panel que tu elijas para realizar estas ofertas Tiene tambien un foro Aqui vas a encontrar un monton de informacion relevante Informacion importante Y la seccion de preguntas frecuentes Donde tambien puedes encontrar informacion en cuanto a NewBooks Realmente el funcionamiento de esta web Como puedes ver es muy muy sencillo Y dentro de NewBooks ademas de todo esto Tienen algo muy interesante Que son los referidos Que son los referidos Bueno pues vamos a directamente a nuestro dashboard Desde aqui vamos a poder encontrar En el menú lateral de la izquierda Esto que dice global Y luego donde dice banners Desde aqui vamos a encontrar nuestro enlace de referencia Por si queremos pasarselo a alguna persona Bueno aqui esta nuestro enlace Y si esa persona se registra con nuestro enlace La pagina detecta que nosotros somos quien le ha invitado Y estaremos ganando una pequeña comision Sobre lo que ellos hacen Por supuesto sin que esto les afecte A las personas que estamos invitando Ya que son comisiones que paga la pagina Sin importar si se registran con un enlace O con otro La pagina de todos modos estará pagando esas comisiones A esto que acabamos de ver Se le llaman referidos directos Porque los hemos conseguido directamente Con nuestro enlace Pero dentro de NewBooks hay otra característica Que se llaman referidos rentados Y vamos a ver de que tratan estos referidos Y esos los vamos a poder encontrar en este menú Vamos a presionar donde dice referidos Y dice alquile referidos De momento yo no puedo rentar estos referidos Porque me dicen que ayer no hice clic en el horario del servidor Y para poder rentar referidos Me piden estos requisitos Dentro de esta sección vamos a encontrar paquetes de referidos Que estos referidos son los referidos rentados Son personas que se han registrado Sin ningún enlace de referencia Nadie les ha proporcionado un enlace Como el que te acabo de mostrar Ellos llegan solos a la pagina Se registran Y que hacen NewBooks Bueno dice yo te puedo rentar esos referidos Y si ellos hacen clic Tu vas a ganar las comisiones De lo que ellos ganan Ahí vas a poder encontrar paquetes de referidos Desde 3 referidos Por 60 centavos de dólar Y te voy a ser muy sincero Se supone que con estos referidos Tu puedes ganar muy buen dinero Ya que cada que ellos hagan clic Como te digo Tu estarás ganando una comisión Sin embargo Si los referidos que te tocan No hacen clic No estarás ganando absolutamente nada Y es ahí donde viene el punto negativo Hay muchas personas que si realmente Logran ganar mucho dinero Con estos referidos Sin embargo Déjame te digo Que aunque es posible Requiere de mucha paciencia Mucha constancia Y sobre todo Dinero para invertir Porque los paquetes de referidos Comienzan en 60 centavos Con 3 referidos Y de ahí para adelante Hay paquetes Hasta de 200 referidos Que cuestan mucho más dinero Pero además Tenemos la opción De comprarnos alguna membresía Yo tengo una membresía Que esto te va a servir Cuando ya tienes referidos Y es que al tener una membresía Pues aumentan Los beneficios Que te van a dar Dentro de Neubux La membresía que yo tengo Es una membresía Bastante básica Cuesta 90 dólares Al año Pero hay algunas personas Que compran membresías Dentro de Neubux Que son mucho más caras Hablamos de 700 800 dólares Al año Y esas personas Por supuesto Están ganando Mucho más dinero Dentro de Neubux Vean ustedes Hay membresía La membresía Ultimate Dentro de Neubux Cuesta 890 dólares Al año Estas personas Son las que te digo Que ya tienen Muchísimos Muchísimos referidos Rentados Sobre todo Y están teniendo Muy buenas ganancias Aunque como te digo Es posible hacerlo Bueno pues Hay que tener paciencia Mucha constancia Y saber manejar Estos referidos Que sinceramente Yo nunca me he dado El tiempo Para poder hacerlo Nunca he aprendido Cómo manejar Estos referidos Y las veces Que lo he intentado Sinceramente He perdido dinero Con esta sección Así que bueno Pues te dejo ahí Esta página Si tú quieres Comenzar a ganar Dinero gratuito Dentro de Neubux Vas a poder hacerlo Con las formas Que ya te enseñé Si tú quieres Desarrollar tu propia Estrategia Con los referidos Rentados Tienes la opción Para hacerlo Desde esta sección Vamos ahora A solicitar El pago Directamente A nuestra cuenta De RTM Actualmente Neubux Se está pagando Por medio De Neteller Skirin Y RTM Yo voy a solicitar Esta ocasión El retiro Mediante RTM Y vamos a comprobar Que el pago Llega al instante Ya tengo por aquí Mi cuenta de RTM Lista para recibir Los fondos Y van a llegar Bien rápido Ya verás Tengo actualmente 95.30 dólares Y dicen que Me serán descontados 0.95 dólares Para pagar Las comisiones Si estamos de acuerdo Con esto Le damos En donde dice Que si Y listo Vamos a esperar A que se procese El pago Y en cuestión De segundos Debo de tenerlo En mi cuenta De RTM Regresamos a RTM Voy a refrescar La página Para verificar Que el dinero Ya esté En mi cuenta Efectivamente Ya se me ha acreditado El dinero A mi cuenta Ya tengo ahora 115 dólares En RTM Todavía no me aparece En la parte inferior El detalle De la transacción Lo que si es Que ya me ha llegado El correo Avisándome Que he recibido Dinero En RTM Por parte De Neubux Aquí está Dice Payments Neubux Le ha enviado 94.35 dólares Por parte De Neubux Payments Así que comprobamos Que Neubux Está pagando Sin ningún problema Lo hace Al instante Tal como te lo había Comentado Y de momento Me parece Que no tengo Más que decir Con respecto A esta Excelente web Como siempre Si tienes Cualquier duda Por favor Déjala en la caja De comentarios Que con gusto Le estaré respondiendo A la brevedad posible Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima